El de los mixeos más cabrón y os va a Monterrey, suelta la cabrón. Vá a Monterrey, suelta la cabrón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Sentas venta no pula, pula Sentas venta no pula Sentas venta no pula Sentas venta no pula, 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 pula Sentas venta no pula Sentas venta no pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!